Efectivamente, hace unas horas han asesinado aquí a la ex regidora de la municipalidad de El Negrito, en este departamento de Lloro. Se trata precisamente de Suyapa Castillo, de 42 años de edad, ex regidora municipal, en el periodo del exalcalde doctor Julio Molasco. Es decir, hace unos ocho años, ella funcionó como regidora de esta comuna en el sector de El Negrito, en el departamento de Lloro. Cuatro hombres fuertemente armados llegaron precisamente hasta su negocio, que se sitúa en las cercanías de Guaymón, del puente Guaymón, para ser más específico, carretera hacia el puerto de Tela. Estos cuatro hombres llegaron fuertemente armados, despojaron a toda la gente que estaba ahí y se enfocaron directamente en la ex regidora, quien, sin mediar palabras, dispararon contra ella en varias oportunidades. De ahí, de este negocio de Guaymón, fue trasladado a una clínica privada en el centro de la ciudad de El Progreso, donde minutos después, lamentablemente, falleció. Suyapa Castillo, de 42 años de edad, ex regidora de Santa Rita, es precisamente esposa, era esposa precisamente del empresario Óscar, un empresario conocido aquí, en esta región del Progreso.